Hola chicos, buenos días con todos, hoy les voy a preparar un rico postre a ver, todos conocen creo a la rica calabacita el que no le conoce pues acá les presento, les voy, me antoje hacer una rica masa morrita, un postre procedemos, acá le tenemos enterito, chicos acá tengo la calabaza ya lavadita falta cortarlo para proceder con el postre, hay que secarlo está bien secadita, ahora vamos a cortarlo para proceder con los chicos vamos a proceder por naturaleza, la cascarita tiene que estar bien durita eso quiere decir que ya está madurita acá estamos, ya, ya se está abriendo ay que rica, este es una calabaza igual que es de mi tierra mira, este negrito está delicioso, para eso tengo, es que tengo una cuchara voy a cambiar de cuchillo para que se me haga más fácil esto está delicioso bueno, yo procedo así hay varias distintas maneras de hacer una calabaza, algunos la pelan así ahí está ahí está algunos la pelan y queda así y de ahí a los procesos en picar pues para que cocines pero como gustes, como se te haga más fácil hacerlo vamos a pelarlo por si acaso, la cascarita está bien limpio, está desinfectado, lavado bien limpiecito así que por el motivo de ahora tenemos que tener todo limpiecito limpiecito ahí está y ahora sí ahí está ya no lo voy a hacer con el otro la mayoría lo hace rasparlo queda más ahorita les voy a enseñar con la otra parte pero por este momento vamos a hacer lo siguiente vamos a dejarlo acá lo picamos esto quiere decir para que cocinen sí más, más rápido demoras menos vamos a cocinar ahora tienes un mol ya va preparando algunos le sacan las pepitas en el dulce de de calabaza si va tienes que sacar sí o sí todas las pepitas pero ese es otro ya ahorita este es un postre nada más el dulce la conserva de calabaza perdón me confundí la conserva ya no tiene nada de estas pepitas pero en alguna ocasión lo sacan al cocinar las pepitas a mí me gusta me encanta me hace acordar a mí niñez ahí está y así procedemos con todo esto empezamos todos hacerlo así de la misma manera a ver más o menos tú como lo cocinas la calabaza hay diferentes maneras de cocinar uno lo queman el azúcar para que se vuelve más negrita otros con azúcar no más sin quemarlo y hay otras personas que lo echan echan caca en este caso hoy voy a hacer con azúcar quemadita ahí está ahora procedemos con la otra mitad para que se te haga más fácil así hacerlo este es el otro el otro procedimiento empiezas a rasparlo todo sale más desmenuzado así que a algunas personas les gusta este procedimiento vamos de poco a poco y ya solito se va va saliendo ahí está cuéntame cuéntame a ti como en qué manera te gusta comerlo algunos lo comen de diferente manera otros lo ponen en el horno nada más ahí está ya rápido un estilo diferente, ya no estás cortando, solamente con la cuchara lo haces así ahí ya está, vamos seguimos un procedimiento tienes que tener un poco de fuerza en los brazos esto, porque es durita ahora se me sale un poquito ahí está y sale así acá tenemos el picadito y el otro al final cocinan igual a ver, cuál es más fácil para ti picar o rasgarlo ya ya tenemos sale todo va a salir la cascarita nada más se dan cuenta cómo va a estar saliendo ahí está lo puedes hacer participar a tus niños también es lo puedes mandar a raspar algo así ahí va ya bueno hasta encontrar la cascara que sale la parte de acá ya ya no sale la pepita ya estamos terminando ya terminemos acá ustedes ven queda así sin nada se queda pura cascarita le pasé acá una olla no sé si ven está así toda la no voy a decir que la olla está tan para eso lo voy a poner canelita acá está voy a poner canelita me gusta con bastante canelita clavo de olor también para que me salga delicioso este plato le he puesto a mis hijas ahí un momentito está el azúcar que yo le quemé un poquito porque lo voy a cocinar lo voy a echar ahorita en este momento lo voy a cocinar en carbón o como gusten yo le cocino en carbón o a leña por eso está mi ahí está quedando y al fuego chicos ahí está con su canelita todo listo para cocinar por si acaso esto no es necesario que lo pongan agua esto echa tiene que echar un poquito al poquito de echar el azúcar todo al derretirlo ya tiene un poco lo ajusta con media tacita de agua ven y ya y le mueves nada más hasta que cocine toques y ya esté cocinado totalmente bueno por fin ya tenemos nuestro postre aquí me salió como a mí me gustaba así canelita así me gusta acá está aquí si tú gustas lo puedes tú gustas lo puedes agregar un poquito de leche yo le voy a agregar así sí res sí 3 3 y sí inside 3 y d y y y